No quiero hacer ningún... ¡Modrits! ¡Golazo de Modrits! ¡Golazo de Modrits! ¡Golazo de Modrits! ¡Golazo de Modrits! ¡Toma! ¡Mi abuelo y el vuestro también! ¡Mi abuelo y el vuestro también! ¡Te quiero, Lucas! ¡Exactamente! ¡Mi abuelo y el vuestro también! La verdad es que... Es que madre mía. Yo voy a decir una cosa. ¡Te quiero! Bueno, vamos a ver el gol primero con tranquilidad. ¡Golazo de Modrits!